No sabes qué, cuántas montañas Me cruzaré por la mañana No sabes cómo en tus océanos Nadaré para llegar No sabes qué, cuántas montañas Caminos recorridos No sabes qué, cuántas estrellas No sabes qué, cuántas montañas 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 Es muy interesante Sabes que un mundo en los marcianos Tienes una idea de lo que hay dentro Eso no lo sé, solo sé Es muy interesante Gracias Gracias